Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino a mi bebé Con mi cuantico voy cantando me burrito va tratando Con mi cuantico voy cantando me burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino a mi bebé Si me ven, si me ven, voy camino a mi bebé Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con el cuatrico voy cantándome burrito, Presidente se es 제품 Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita, apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Buenas tardes, estamos aquí en la asociación de vecinos, las jardineras Y vamos a presentar el nacimiento que hemos elaborado humildemente desde nuestro punto de vista Y con lo que hemos podido exteriorizar hacia lo que se nos ha venido Pues siempre realizándolo bajo el material que tenemos a nuestra disposición En este caso el nacimiento lo hemos elaborado yo y mi marido Él se ha encargado de lo que son la parte de las edificaciones Y vamos a empezar a explicar un poquito Está hecho lógicamente de material reciclado En este caso aquí tenemos la... Esto representa lo que es el imperio, el templo del monte Donde Herodes tenía su... digamos que su... su plataforma Y como bien sabemos era el rey de Roma Y en este caso también gobernaba la parte de Jerusalén Que es en Belén donde Jesús nació También tenemos aquí en esta parte del río también material reciclado Todo es de corcho Aquí por ejemplo estas palmeras son de árboles de Navidad Que la gente no quiere digamos que reutilizar Y se pueden digamos que emplear pues para realizar pequeñas palmeras Para la decoración del nacimiento Y por otro lado pues que más puedo decir Todos los árboles se acondicionan a través de la típica juzlaga que vemos por ahí No prestamos ni atención Pero que vale para digamos que realizar y para decorar los árboles Ahí detrás tenemos lo que es la anunciación del ángel Graviel a los pastores del nacimiento de Jesús Si seguimos hacia acá pues tenemos el nacimiento También hecho de material reciclado Se utiliza el corcho, el pesebre está hecho de corcho Y lo demás es también pues en este caso esto es también lo que de palos y de cosas que Que se utiliza realizando manualidades Para poder digamos que llenarlo ¿no? De alguna manera para realizarlo Y seguimos hacia aquí Aquí tenemos la parte de la anunciación del ángel a María Cuando le dijo que iba a concebir un hijo en este caso Y por esta parte la reacción de María Cuando ya sabía que iba a ser madre Y Jesús en esa, perdón, José en la parte de abajo Y ya por aquí ya tenemos lo que se llama un guiño Aquello es un guiño digamos que a nuestra costumbre escanaria La casa de Cañizos representa lo que antiguamente era Como se formaban las parrandas Para realizar bailes y tenderetes y este tipo de cosas En este caso lo hemos utilizado como un guiño Hacia la agrupación Locorete de Lourdes Y después ya pues digamos que el paisaje montañoso Donde se queda más alejado Y qué más puedo explicar Pues en sí Todas estas cositas Lo que es la imitación a tierra Está hecho de lo que es la esencia De las infusiones de manzanilla o tomillo Lo que habitualmente nosotros utilizamos y desellamos Pues eso se puede reutilizar para eso Lo pones a secar Y vale para lo que es embellecer Lo que es el paisaje Y pues qué más te puedo explicar A simple vista sí Pues todo esto está hecho Esa parte de atrás El paisaje del cielo Ha sido también pintada Hecha a mano Y esa montaña es también hecha también con papel Esos papel Bañado de espuma de polieterano Y lo demás también Todas esas pequeñas edificaciones ahí que imitan a la parte de Roma Es también hecha también con corcho Ese corcho que nosotros desellamos Cuando botamos cajas con corchos y eso Pues todo eso vale para Digamos que embellecer un nacimiento Sin gastar nada Sino porque la esencia del nacimiento no está en gastar Está en emplear la austeridad En realizarlo En reutilizar lo que Lo que a simple vista parece que no Y todo Y aquella casa que está allí también También es hecha también con Con corcho ¿Qué más? Todo esto ha sido también realizado con corcho también Es todo con corcho Aquello es pues con Lo que son los cañizos Es con palos Los palos que están por ahí botados Que no prestamos ni atención Todo vale para reutilizarlo Lo que son en manualidades Lo que son los cañizos Continuado con corcho Y todo el amor Y todo el amor Con las manos Te rodillas Desarregla Un Sandra Te falso Parle Tengo 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.